Este TNU está en el marco de un proyecto de extensión que justamente tiene que ver con generar insumo para apoyar la transformación curricular de las carreras de educación especial. Así que se han programado cinco eventos donde a través de distintas temáticas convocamos a profesionales, colegas que están en la comunidad para repensar nuestra profesión en el contexto actual. Este fin de semana tuvo oportunidad el tema de la inclusión educativa. El día viernes estuvo acompañado por supervisoras de educación especial y directores de escuela especial para contarnos en este cambio, en esta perspectiva inclusiva, cómo nuestro rol se va transformando y el escenario también de trabajo. Y el día sábado fue con los centros privados que también realizan la misma función. Entonces tuvimos la oportunidad de estar con colegas y charlar sobre todo lo que estamos haciendo en el campo. Y en esta nueva perspectiva, en este repensar de la profesión, ¿qué aspectos principales aparecen? Y aparece que todo se ha transformado mucho en estos años. Si bien la universidad ha ido acompañando esos cambios de una forma casi natural, generando prácticas, redes, las prácticas sociocomunitarias y demás, tratando de acompañar estos cambios, bueno, mucho se está descubriendo también y sobre todo es pensar juntos. Me parece que lo interesante que tiene esto es que los graduados vuelven también a aportar y ayudarnos a pensar, bueno, cuál es el mejor camino para acompañar la formación. Nos decía que son varios encuentros que se van a realizar. Exactamente, son cinco en total, nos quedan el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. También vamos a tocar las temáticas del trabajo, del uso del tiempo libre, los aportes de la ONG. Son todos espacios donde están trabajando los colegas, donde estamos trabajando y entendemos que es un momento súper oportuno para la vuelta a la universidad y contarnos, bueno, dónde estamos todos. Además de la realización de estos encuentros, de estos espacios de intercambio, ¿qué otras cuestiones están planteando desde el proyecto? Desde el proyecto es esto, es traer la voz de la comunidad y de los colegas, de los graduados a la universidad, pero esto está inserto en un proyecto, un PIMEI mucho más amplio, que nos involucra a todos en este compromiso de trabajar para la transformación, para lo cual se viene haciendo hace años una lectura al interior de la universidad con las propuestas, y ahora estamos en un momento muy activo de mucha participación y mucho encuentro y las comisiones curriculares esbozando los primeros borradores de lo que sería una nueva propuesta.